Mensaje de las fuerzas de la luz Luz para el planeta Queridos Las fuerzas de la luz les pedimos a todos que mediten tan a menudo como puedan, con la frecuencia que se sientan guiados, a fin de traer luz para el planeta De esta manera, durante las próximas dos semanas, el proceso de limpieza continuará de manera positiva, armoniosa y pacífica para el planeta, la humanidad, y especialmente para aquellos que lo sostienen Las fuerzas de la luz les comunicamos, que el proceso hacia el evento ahora está acelerado, y que no hay tiempo para construir islas de luz físicas antes de la panza de la compresión Si te sientes guiado a continuar con los proyectos de creación de islas de luz, siéntete libre de hacerlo, pero el enfoque principal ahora es anclar tanta luz como sea posible, para que en la actual situación, se estabilice la transición Las fuerzas de la luz, ahora están comenzando a despejar la anomalía principal, que ha envuelto al planeta Tierra en 1996 La anomalía principal, consiste en todas las combinaciones, y perturbaciones potenciales, aún no manifestadas, de la función de la onda cuántica, de la anomalía primaria, en la espuma cuántica Las fuerzas de la luz, también les estamos pidiendo a todos, que visualicen una cuadrícula de la flor de la vida que abarque al planeta, así nos ayuden a armonizar la situación La red de geometrías no sagradas, es la base de la construcción de la matrix que rodea el planeta El antídoto para las geometrías no sagradas, es la flor de la vida Las fuerzas de la luz les pedimos a todos, que en este ahora usen la geometría sagrada de la flor de la vida tanto como les sea posible Puedes visualizar como protección, a la esfera dorada de la flor de la vida alrededor de tu campo de energía Puedes poner pegatinas de la flor de la vida, en cualquier lugar del planeta que necesite curación Las fuerzas de la luz, apoyamos firmemente a este proyecto, tal como pueden ver en este círculo de cultivos de la imagen que se muestra Este otro círculo de cultivos sugiere, que las arañas de plasma de quimera son llevadas al sol central Este otro interesante diagrama ha aparecido, exactamente, el 21 de junio En este momento, los filamentos de plasma oscuro de las arañas de quimera, están siendo tomadas por el gran sol central galáctico Este círculo de cultivo, muestra la comunicación con la rejilla sintamaní, colocada alrededor del planeta, para la activación del siguiente nivel de la evolución, y de la ascensión Nota de cobra No me han guiado a seguir los eventos de este ahora, ni los de los últimos días Por lo tanto, me es difícil decir qué sucederá exactamente en las próximas dos semanas Sin embargo, sería prudente seguir estas sugerencias y permanecer tranquilos, y listos para lo que suceda Con mucho amor a todos Cobra Victoria de la luz Fuerzas de la luz A través de cobra La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría La luz La luz La luz CC por Antarctica Films Argentina